muy buenas chicos qué tal estamos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal estamos hoy en magic legends por supuesto si me saca un juego de acción rpg basado en un universo que me encanta como magic pues había que probarlo y había que hacerle un vídeo para comentaros mis impresiones entonces es lo que vamos a intentar hablar un poquito en este vídeo es un juego ya o pues eso como ya he dicho de acción vamos por un universo una historia relacionada con el lore de magic en el que vamos matando bichos y subiendo de niveles nuestro personaje pero tiene historia tenemos personajes del lore de magic pues aquí no podemos hablar con ella pero esta señora que veis aquí es nisa una de las plis walkers más utilizadas si estáis de jugar juego de cartas de magic y por ahí gira un poco todo el todo el asunto el juego así de primeras pues podemos comentar que es vista isométrica este tipo de vista así medio desde arriba medios o desde el lado muy típica de los juegos de rol de finales de los 90 principios de los 2000 diablo baldur's gate never winter nights a mí me recuerda sobre todo al never winter nights no es un juego juego mucho pero sí que sí que se me da un aire entonces el juego es eso tenemos nosotros elegimos un place walker nuestro protagonista es un caminante entre planos podemos viajar entre entre diferentes planos y tenemos diferentes tipos de place walkers a elegir entre los diferentes tipos de place walkers a elegir os lo puedo explicar desde aquí en el menú os deja elegir uno después en partidas se pueden desbloquear yo no los tengo desbloqueados para una en la misma parte de la misma historia poder modificar a mi personaje tenemos bis color que es pues la traducción literal sería el que habla con las bestias sería una vivien reyes claramente el nigromante una lileana algo para esta es versión masculina mint maids sería el típico place walker azul tipo jace geomancer sería el típico place walker rojo estilo chandra y sanctify pues el típico place walker place walker blanco relacionado con ángeles y estas temáticas entonces tenemos eso una historia en la que estamos empezamos bueno primero tenemos un tutorial en que te aparece un place walker misterioso y tenemos que ayudar a ral y de ahí derivamos a una historia en el plano de cendikar donde están donde el place walker misterioso y unos merfolks es decir unos tritones andan haciendo las suyas con los hedrons estos polígonos que son como pirámides dobles típicos del lore cendikar si recordáis el el tráiler de cuando sale la colección en tricarena o sonarán entonces hay toda una trama y una conspiración en torno a estos son como pilares de energías entonces nosotros vamos hilando una historia vamos relacionada vamos encontrando por ahí enemigos y vamos peleando matando enemigos haciendo las misiones y subiendo de nivel a nuestro personaje para que se encontró enemigos y os quiero enseñar dónde está la parte magic porque no está solo en los place walkers que sea un juego de acción nuestro personaje déjame ver el mapa nuestro personaje utiliza habilidades hechizos estos hechizos están inspirados en pues en cartas de magic vamos a ir por aquí que creo que por aquí vamos a encontrar por cualquier sitio la verdad deberían aparecer enemigos nuestro personaje como veis aquí tenemos estos hechizos aquí están estos hechizos son hechizos además por estilo cartas nos consumen humana entonces nosotros podemos invocar una criatura podemos lanzar un hechizo tenemos habilidades que no consumen maná simplemente tienen tiempo de recarga estas que dicen que o bien hacen daño bien invocamos los esqueletos en este caso pues los hechizos son todos temáticos con un place walker y tenemos un arma normal de ir pegando que recuerda mucho al látigo de él al látigo del castlevania nosotros tenemos una baraja al puro estilo magic en el que cada hechizo posee el espacio una carta y podemos llevar este número que veis aquí 12 serían 369 12 12 hechizos cuando nosotros gastamos un hechizo veis este número que tiene aquí 11 22 este hechizo se va al desaparece aquí se carga otro la baja de manera aleatoria entonces se van ciclando al final es un poco un poco aleatoria son todos hechizos es una cosa que no me gusta no podemos generar una o por lo menos yo de este momento no encontrado cómo generar una estrategia clara y concisa simplemente es espamear hechizos luego en el mapa podemos viajar de manera rápida así por comentar algunas cositas de más del mapa podemos ir a diferentes zonas con puntos de viaje rápido que tenemos que descubrir cuando los descubramos se activan entonces ya nos permite movernos si no tenemos que ir de paseo y matando los bichos que encontremos y esto en cuanto a la parte de en cuanto a la parte del juego cuando podemos tunear cosméticos el personaje ahora entrar en eso en el menú los hechizos se pueden se pueden mejorar hay maneras de mejorarlo también ahora iremos a eso y básicamente la esencia hasta donde jugados está nosotros vamos por el mundo haciendo misiones hay una trama que es lo que los para mi gusto no está más el interés en la trama que se va desarrollando e ir mejorando el personaje pues de paseo y matando enemigos sistema de combate a mí no me acaba de convencer porque se vuelve muy espamear espamear hechizos y machacar botones sinceramente es una de las de las conclusiones que sacado al respecto que tenemos bichos que son una especie de trasgos de goblins como veis de mana rojo ya se ve arriba cuando ves la la vida de los bichos hay bichos de todo tipo en este plano relacionados con relacionados con la naturaleza aparecen algunos elementales elementales de agua también nos encontramos la trama como os decía están los tritones en la trama y creo que poco más os puedo os puedo enseñar aquí respecto a los sistemas de combate luego vamos aquí a la parte menú tenemos el mapa que lo que os decía los puntos de viaje rápido y los puntos donde tenemos misiones activas tenemos el diario de emisiones como en todos los montó buen juego de rol que habrá un diálogo de emisiones para aquí tenemos en lo azaut aquí en lo azaut en las cargas tenemos objetos podemos conseguir objetos que mejoren a nuestro personaje como veis pues más 113 resistencia al mana azul más 71 de potencia salud lo típico en cualquier juego de rol artefactos que montó no todo ninguno las clases de personaje que básicamente son los cinco planes walkers que os comentaba antes los trades son como tratos oficios alineamientos que estos aún no sé muy bien cómo se desbloquean pero creo que van relacionados con los micropagos y hay micropagos y la y la baraja que como os decía podemos mejorar nuestros hechizos luego tenemos la biblioteca que podemos hacer yo de momento no puedo pero porque bueno puedo pero no tengo cartas a medida que espero que pueda en algún momento hacer barajas con hechizos mixtos y donde podamos buscar sinergias que le dará luego está la tienda de los micropagos que tenemos el zen que es la moneda de dinero el éter lo vamos consiguiendo las misiones y el oro también como veis hay cosas que podemos comprar con con éter no he buceado muchos micropagos pero lo típico desde cosméticos aceleradores de experiencia por tiempo el pase de batalla que lo puedes hacer premium donde te da un montón de un montón de cosas hay mucho cosmético sobre todo hay modificadores de experiencia como lo típico de este tipo de juegos de rol en los tipos de juegos de rol masivos van del sport diferente clase my mates geomancer realmente la impresión que tengo lo que llevo jugado me da la impresión de que no son necesarios micropagos no os asustéis está bastante bien hecho al final está para los mucho cosmético y demás y los aceleradores de experiencia al final es meterle más horas si el juego es divertido no se necesita un tipo de pausa en ese sentido o sea no te obliga no te obliga a gastar a mí lo peor es eso es el combate que me resulta un poco me resulta un poquillo machaca botones y espamear hechizos sin una estrategia y claro vienes de magic arena y tú esperas pues elegir los hechizos de una manera estratégica o táctica y no aprecio eso por el momento luego os puedo enseñar un par de cosas más que es que somos playswalkers los playswalkers viajan entre planos como su nombre indica gaboni no sé qué es dominaria tampoco tazen es donde se está desarrollando el momento la trama en el reino básicamente tenemos en nuestro reino aún no lo he podido explotar mucho pero según lo he visto en el tutorial y demás es un es como nuestra mente como un plano propio que genera nuestra mente en el que podemos mejorar nuestras cartas nuestras cartas nojas en nuestros hechizos no sé cómo sería más corto llamarle y desarrollar y vamos a desarrollar ese tipo de cuestiones referente a nuestro a nuestro personaje y básicamente podemos tenemos diferente maná con una energía que vamos consiguiendo que veis aquí a medida que consigamos energía o maná de los diferentes colores podemos ir desarrollando esto nos permite esto es lo que nos permite después poder tener cartas de diferentes colores entre otras cosas o poder mejorar cartas de de nuestra biblioteca aquí tenemos el botón de upgrade spell como mejoramos estas cartas cuando el a mira tengo el acabo de conseguir el choque era esto esto es nuevo ahora podemos hacer cartas de cartas o hechizos de nivel o sea de otro color el choque es un clasicazo estas estos hechizos los mejoramos cuando cuando hacemos una misión una misión gorda tenemos nos dan páginas de hechizo que vienen a ser con unos pergaminos son una parte de las recompensas la recompensa siempre son experiencia oro éter y páginas de hechizo de algún hechizo concreto con estas páginas de hechizo cuando llegamos a un nivel podemos mejorar el hechizo a nivel 2 aquí hay un hechizo a nivel 2 como veis este está a nivel 2 esta subida de nivel pues hace que el hechizo sea más potente los hechizos las criaturas por ejemplo tienen unos atributos de dps o de salud los hechizos tienen un daño o si son encantamientos que tenemos encantamientos y donde estaba mi encantamiento pues no recuerdo ahora cuál era la carta lo debería lo debería marcar no tenía para que un encantamiento los encantamientos tienen duración las criaturas tienen estadísticas y los hechizos de daño pues de eso tienen el daño que hacen supongo que los hechizos azul aquí está el encantamiento el encantamiento dura equis segundos entonces con las mejorías el encantamiento dura más segundos este encantamiento por ejemplo cuando muere una de las criaturas que tenemos invocados que no sea ficha pues invocamos fichas entonces como tenemos hechizos de criatura cuando mueren salen fichas en su lugar si muere durante los 33 segundos de activación de encantamiento es un poco como las habilidades de las cartas de magic pero aplicadas a un juego de rol y luego tenemos que enseñar el otro plano con un otro que investigar un poquito más que es el reino que tiene el símbolo de ránica el reino el reino es este perdón un santuario de santos este es el símbolo de ránica en el santuario pues aún no lo explorado muy bien pero es básicamente la zona social socialización de personajes una zona segura donde no te puedes pelear donde puedes comprar cosméticos y no he de momento no he visto que podamos hacer mucho más aquí aquí hay un montón de gente es un mapa pequeño donde básicamente es eso sé que hay alguna he visto alguna tienda algún lugar donde podemos en donde podemos comprar cosméticos y poco más la verdad no he percibido aquí está ral que nos sirve aquí de tutorial gring es my friend nos cuenta cosas de él y de y de los planos y poco más os puedo contar aún no he entrado más adelante así traigo de qué personaje sería mejor ese tipo de cosas y si descubro más cosas de la estrategia del juego pero de momento es lo que lo que ha aprendido mí y concluyendo un poco mi recomendación pues hombre el juego probadlo si os gustan los juegos de acción rpg y os llama el unioso magic probadlo a mí me le estoy viendo un poco de reticencia al aspecto de como os digo del combate el combate me resulta un poco machaca botones y spamear hechizos por lo demás no me disgusta a mí me gusta la vista isométrica aunque sea un poco de antes creo que el lore de magic por lo menos el lore actual claro no es el lore clásico los vampiros de senhir y los ángeles de serra tiene buena pinta hay una trama bueno el guión puede ser mejor o peor pero hay una trama que siempre despierta el interés de intentar descubrir de qué va está de qué va esta trama y por eso creo que vale la pena darle un traje aquí podemos ser una arena de pvp mira una cosa no acabo de descubrir en el vídeo cositas más para arroyo rollo social dentro del juego y poco más tengo que contaros comentadme vuestras impresiones en los comentarios si debatimos un poco qué os parece no si creéis que vale la pena de no traje está en beta tened muy en cuenta de eso es una beta abierta y el juego no está especialmente bien optimizado aunque del primer día que jugué a hoy yo creo que ya va un poco mejor ya metieron un par de parches y se nota que hay mejorías de rendimiento iba como un poco a trompicones y eso que este juego no parece que tire de excesivamente costos gráficos no debería dar mucho problema y nada para finalizar puntos a favor lore magic historia acción rpg y ese y punto negativo pues un poco el combate que resulta un poco puede resultar un poco monótono según vuestros gustos a mí me gusta mucho el componente táctico que tendría un baldos game por ejemplo espero con ganas vuestras impresiones lo vamos a ir dejando por aquí un saludo chicos y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao